muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo pues nada vamos a otra partida del maravilloso solo gu vamos a quitar la joy joy está bastante rotilla la que ha abierto a la melissa es para hoy es para hoy más me da la risa me parece la hostia y ahora que cojan a melissa no lo entiendo la gente que enseña a su héroe y cuando lo puede coger se caga los pantalones yo creo que ya lo he visto todo por esto siempre estoy pidiendo el botón de no jugar con españoles o sea pues no sé es ciego o no sé qué problema tiene pero no falla nunca partida que hay españoles problemas voy a esperar a ver qué coge porque está para Lolita pero es que a menos que saque el Gusion ese no me ha obligado me ha obligado a jugar digo si no coge el main no no la saco porque aquí pero vamos está está de 10 esta partida para Lolita contra ese equipo pero no llega a sacar el Gusion no la saco ni harto de vino voy a jugar en serio pero lo veo complicado y dos venganzas tiene mejor equipo que nosotros pero bueno yo se lo puedo parar todo con se lo puedo parar todo con el escudo y Alice está rotísima pero si tiene un counter o sea Alice es casi imparable pero si tiene un counter muy grande y es Lolita porque si le paráis la primera no se puede no se puede teletransportar y luego también a Mon si le paráis la segunda no se puede esconder o sea es una putada pero bueno vamos a ver no lo llego a entender pero bueno no lo llego a entender el doble pick ese pero bueno siendo Lolita me va a tocar jugar en serio voy a hacer ya de primeras esto porque viendo ese equipo si es Melisa con tal Alice línea de experiencia esta mierda menos mal o sea ya solo faltaba regalar la First Blood pero aquí sin el escudo no puedo hacer nada yo creo que le da tiempo a hacerse el rojo me he puesto abajo para que para ver que no están yendo a invadir esto es una cosa que el roamer tiene que hacer y no lo suena hacer habitualmente mira por los aires no pues se ha quedado sin el se ha quedado sin el rojo donde vas va a intentar robárselo diría yo que no hombre que no que no donde va vamos que te lo tengo a huevo me parece un poco arriesgado estando madre mía hostia la azul me parece la mayor tontería del mundo iría a invadir ese buff así pero es que una Luigi y una Eddie que se esperaba pero bueno me lleva yo la azul ni tan mal van a por la Melissa van a por la Melissa que es joder va va hostia macho eh top 2 España es que lo que mal empieza ya es que 0-2 tío ahí la llevas va el combazo es que si yo creo que nos ha visto escondernos quieto la verdad que para esta partida Lolita es vamos está muerta Salayla nada falla el stun venga corre por tu vida se ha quedado sola es que diría que la Mon va a intentar entrarle míralo y no te puedes esconder ya hay dudas ahí en el último momento pero bueno vaya está muerto pues no no está muerto lo que más me preocupa es que la Ali se tire encima buena vamos ya si estamos juntos y lo hacen bien es imposible que perdamos esta partida con Lolita o sea en fin o sea segunda vez que lo matan por ir a invadir solo concuerdo la pilla está rotísima a Liz ya os lo digo yo a ver que no veo Salamon me imagino que está yendo a por la Grisel efectivamente ahí está me sangran los ojos Dios mío que no has podido vamos vamos hostia pero que cojones hace Dios mío madre mía hostias es que he cogido a Lolita porque para jugar en serio porque he visto que era el top 2 España digo coño la salvada de tu vida Dios no sé si es reírme o llorar está jugando bien la caída esa no sé si no les va a entrar la Edith por detrás pero me da más miedo que entre el Amon por aquí en oculto necesito escuadra pero necesito también reducción de enfriamiento ¿dónde está? no no te mueras la buena salvada ojo ojo vamos he visto que se ha tirado en plancha digo se van a tirar por él porque está muerto ahora mismo Alice es uno de los seres que más miedo me ha tenido enfrente ya os digo que está rota no hiper ultra mega rota y tú estás muerto y probablemente es que ni con ítems de anticuración ni con nada la paráis probablemente sea el mejor counter este pararle la primera para que no se pueda mover bien por lo menos me ha llevado las insistencias aunque no esté con la bota roja estoy aquí rascando rascando y rascando nada que pena corre por tu vida no posible joder no puedo estar en todas partes diría que la mon le está yendo y la melisa sola ahí debajo vamos 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 dale ya no me llevo nada ni una va siendo hora de la armadura afilada no te mueras ya os digo que es no puede hacer nada con el escudo mira que le he jugado con héroes y si es una list buena no o sea os pasa por encima así que podéis hacer nada pero esto venga que está sola ya ya uuuh uy uuuh cuidado sal de ahí ¡Vamos! ¿Cómo juega la cádida? Y yo también, pero queda feo decirlo. ¡Ojo con el Supremo 2! ¡Venga! ¡Va, que la tienes a tiro, Dios mío! Menos mal. No está de muerte igualmente. O sea, tenía que haber tirado antes. ¡Ay! ¡Qué putada! ¡No! ¡Corre! ¡Mierda, que chiporre invernal! ¡Vamos! ¡Hurre! La cosa era bloquear a Alice. ¡Ay, que tampoco puedes! ¡Hurre! ¡Hurre! El peligro de aquí, de la partida, es que se tire a Alice en medio de todos. Quiere el azul. Lo que pasa es que igual por ir al azul nos acaban matando. ¡No! ¿Dónde vas, Ramón? ¿Dónde vas, Ramón? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ey! ¡Hurre! ¡Cuidado! ¡Puedo meter una ulti buena ahí! El problema es la Luigi. ¡No te mueras, corre! ¡Me cago en todo! Pero, ¿dónde estáis? Pues nada. Quedó bonito para la foto, pero ya está. Laila también, counter, muévete. No me jodas que se ha caído. No, mierda, se ha quedado fecao, ¿o qué? ¡Vamos! Bueno, por lo menos han frenado. Espérate que le van a acabar matando igual. O sea, es que más de lo que estoy haciendo aquí no puedo hacer, ¿eh? Venga. Y no venga. Vamos, yo sí que no puedo defender solo. Con una lolita. ¡Vaya! Digo, va a ser mi primera muerte en la partida, pero no. Están haciéndose el Lord. Buena. ¡Madre mía! ¡Cosquilla, Ramón! Yo diría que esto es finish. Va a intentar entrar la Liz, pero. El problema es que me corte la ulti y la edit. ¡Vamos! Nada, esto se acabó. ¡Ay, que no funciona! Pues he estado la victoria de Lolita. La verdad es que ha estado... Ha estado espectacular la partida. Ya, se han comido ahí un counter, pero espectacular. Obviamente. ¡Obviamente! Pues ahí está el riquísimo MVP. 28 asistencias, casi nada. Y al pobre Ramón que se ha llevado un chocolate. Pues ahí lo tenéis, una nueva partida. Ya veis que Lolita es un pick maravilloso para la línea de recorrer que os puede funcionar de 10 en este meta. Así que nada, como siempre, no olvidéis dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros al canal. Si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.